Como esa mujer, millones de mexicanos entraron en pánico tras el nuevo sismo que sacudió el país esta madrugada. Híjole, esto está horrible. Este edificio se está moviendo horrible. Tuvo una magnitud de 6.9 grados y fue la réplica más fuerte del terremoto de 7.7 grados registrado el lunes. El epicentro también fue en Michoacán y causó la muerte de tres personas. Un bebé, un hombre y una mujer que se cayó cuando evacuaba. Varios residentes en Ciudad de México grabaron cómo los edificios se tambaleaban. Esos edificios se están moviendo horrible. Para acá, para acá, para acá. Se registraron explosiones de transformadores que provocaron apagones y varias luces iluminaron el cielo nocturno. Un fenómeno que se produce por la carga electromagnética causada por el choque de placas tectónicas. Los sismos mantienen preocupados a los mexicanos. El lunes el terremoto de 7.7 grados causó la muerte de dos personas. Y desde entonces se registraron 1.300 réplicas.